El total es tu vida, es tu vida Y ahora, y ahora es tu ¡Ay Andretito! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Uh! A ver te crees que te vas a esconder si tu parlaza no te puede escapar ¿A dónde crees que te vas a esconder si no hay potas para que te puede escapar? ¡Todos! Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor